¿De quién va a ser la pelea que va a haber? ¿De quién? O sea, ¿quién organiza? ¿Cuál? La pelea ¿Qué pelea? No sé, ¿viste que Coscu y la otra vez está buscando una... Ah, Luquitas Rodríguez ¿Por qué? Sí, si pelea Martínez, ¿podemos ir? A ver, vamos a ir igual, ¿pele quién pelea? ¿Para yo voy a ir? ¿Sí? Sí ¿Por qué? ¿Qué me estás cargando aún? ¿Sabes por qué vamos a ir? Es la misma ¿Para mí? ¿Pero no sé si pelea Martínez? Sí, para mí iba a pelear Estaba reentrenando Para mí recién ¿Pero... ¿Solo irías por Martínez? Sí Ah, sos Regina, sos Regina El ruso va a estar re triste Y enojado vos Y no te va a hablar más ¡Ah! 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 ¡Ah!